Música Amigos y amigos les damos la más cordial bienvenida a los titulares del diario Panorama Un avance de las informaciones más importantes que usted podrá leer este viernes en nuestra edición impresa Alberto Barbosa quien nos acompaña en el siguiente recorrido informativo En nuestro cuerpo de actualidad conseguirá este viernes un reportaje sobre la inseguridad En el que expertos proponen soluciones para enfrentar la criminalidad en Maracaibo También en nuestra sección de actualidad podrá leer que el diputado y candidato a la gobernación del estado Zulia El comandante Francisco Arias Cárdenas y el actual mandatario regional Pablo Pérez Encabezaron este jueves sus respectivos actos de campaña de cara a los comicios del próximo 16 de diciembre Dios a canales arribó este jueves a Maracaibo como parte de sus compromisos en la feria de la chinita La vedette expresó sentirse muy contenta de visitar la ciudad y aseguró que vino a portarse mal Lea todos los detalles en el cuerpo de acción Este viernes les presentaremos en a fondo la historia de una mujer que luego de terminar en coma Tras ser atropellada por un vehículo hace 12 años, pudo recuperar su vida en tan solo dos meses Un hombre identificado como Rafael Sherpa presuntamente intentó asesinar a su ex mujer Al incendiar su casa ubicada en el municipio Simón Bolívar en la costa oriental del lago La madrugada de este jueves Lea más detalles sobre este caso en el cuerpo de sucesos Estas fueron algunas de las noticias que usted podrá leer este viernes en nuestra edición impresa Les recordamos como siempre estar al tanto de nuestras actualizaciones minuto a minuto En nuestro portal www.panorama.com.be Al igual que en nuestra versión móvil De igual manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales En nuestro timeline en Twitter en arroba diario panorama Y el muro en el Facebook en panorama web Quien habló para ustedes Alberto Barbosa Hasta mañana